Bueno, otro perrito piloto Hoy con mucho menos mar Que ayer Y ahí están Pese de kilo Kilo y pico Como sea, pero yo voy a callar Entre el kilo y los dos kilos Joder, esa también viene con una hostia Ahí, la virgen Venga, para ahí Un latigazo Un par de kilos debe tener esto Joder Que fuerza tiene el cabrón Un par de quilates, eh Un par de kilitos y a seguir creciendo A ver, oh ¡Vamos! Joder, andan a mil Las cabronas, eh Pero las grandes no hay huevos Me cago en su puta madre Otra más, macho Ya ves, es la quinta Son todas iguales, eh Entre el kilo y el kilo y medio Una pequeñaja Mira Mima Le falta rasgo Flipar Esto no lo había visto yo en mi vida Mirad esto, tío Hostia Mirad, mirad Alguien le mordió, chaval Se escapó de la mordedura de alguien Y ahí está Increíble, chaval Me acaba de alegrar la noche Esto que acabo de ver Y ahí está Mirad esto. Y esta cona, joder, rabuda. Mirad. Le falta el rabo todo de atrás. No lo había visto yo esto en mi vida. Lo tiene ya medio cicatrizado. Y ahí está, cazando como una bestia. Qué maravilla. Otra más. Joder, ayer había timidad y hoy también hay, eh. Pienso que hoy hay muchísimo menos marco. Lo que pasa es que son todas así, tío. Entre kilo, kilo y medio, dos kilos. Alguna de algo menos. Va, va a flipar. ¿A las jordas qué? Está con otro color. O sea, el color de Ayer es un juego. Cuanto más lo digo... ¡Qué atacona! Esta tendrá 800, está delgadísima. 700 gramos o así. Está delgadísima, fijaros. Parece una puta flauta. Tremendo. Conchivo. Metí el chivo para tensar el hilo. Y me pegó súper lejos, tío. Y no es muy grande, pero me pegó allá, en la casa de Dios. Se me va para las piedras, hija de puta. Me cago en la hoja. ¿Dónde va ahí? ¿Dónde va ahí? ¿Dónde va ahí? Está al lado detrás de la pedra. A ver si viene una ala. No me jodas. Ahí está. Ahí viene. Fliparlo, eh. Ver para creer. Y hay bastante espumada, eh. Están a mil por hora, tío. Van a saltar el nordeste. Y ya me pasó varias veces. Antes de que salte... Mira, mira para ahí. No te iba a ser. No me para. Uf. Bueno, yo lo voy a soltar. Nada, tiene muchas averigas. Le fura la tripa. Vaya mierda. Bueno, me la llevo. Es lo que hay. Un daño colateral. Qué pena, joder. Le iba a soltar. La agujerea de la tripa, abajo. Y más en las vísceras. Un par de kilos también tendrás. Dos kilos, dos kilos y ahora.